Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de diálogos en cuarentena, un ciclo de entrevistas que a través de las conversaciones con diferentes actores relevantes del mundo educativo, político y social, se propone indagar sobre los desafíos que supone la pandemia para nuestra vida cotidiana y las alternativas que se piensan colectivamente para construir la llamada nueva normalidad. Hoy, Adrián Caneroto, rector de la UNIPE, dialoga con Ada Ortellado, estudiante de la UNIPE que vive en La Plata, provincia de Buenos Aires, y se desempeña como maestra de nivel primario en el segundo ciclo. Ada, muchas gracias por este rato. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Adrián, muchas gracias a ustedes, un placer de este encuentro, que espero que sea muy enriquecedor para todos los colegas que nos están viendo. Bueno, muchas gracias, seguro que sí. Bueno, Ada, mira, un poco lo que venimos conversando con distintas personas vinculadas a la política, o académicos, o incluso docentes, es un poco cuál ha sido la experiencia de enseñar en pandemia, qué rescatan de esa experiencia, qué dificultades vieron en ella, cómo tramitaron la enseñanza en esta situación. Bueno, fue muy difícil, fue muy difícil trasladar el aula a la casa, de un día para el otro nos encontrábamos que estábamos dando clases en Pantuplas, como escuché decirlo en algunos de otros colegas, y como mudarnos a hacer el aula en casa, ya sea con la familia, tenemos que intervenir los roles de maestra, de mamá, de profesora con los nenes, habituarnos a esta nueva situación de dar clases, utilizar los medios de comunicación, como es el Zoom, o el JIP, CIMI, el WhatsApp, se dificultaba muchísimo, o se sigue dificultando, hacer llegar a los alumnos los contenidos propuestos por nuestras autoridades. Así que bueno, nos fuimos acomodando a la marcha, actuando sobre este nuevo escenario que se nos propuso sin previo aviso, pero seguimos trabajando de la manera en que se pueda. Desde el punto de vista de la enseñanza, ¿a qué recurriste? ¿Cómo resolviste el inconveniente de la no presencialidad, etcétera? ¿En cuanto a la transmisión de contenidos o las herramientas utilizadas? Sí, sí, en ambos sentidos. ¿Cómo diste cuenta de la transmisión y a qué recurriste para suplir, ya sea las tecnologías, cuadernizos, etcétera? Lo primero que hice fue pasar mi carpeta didáctica a Word, que me llevó muchísimo tiempo, y qué pasaba cuando transmitía, o sea, traspasaba mi carpeta didáctica en Word. Me faltaba el clima áulico, me faltaban las preguntas de los alumnos, me faltaban las risas, me faltaba el vínculo con ellos. Se me perdió eso totalmente. Y fue como triste para mí porque no tenía respuesta de ellos, me tenía que estar imaginando y también entré como en un estado de shock diciendo, wow, mirá en dónde estoy, qué estoy haciendo. Qué importante es el cuerpo en el aula, el escuchar a los chicos, a las chicas. Fue lo primero que me pasó. En el caso de tu experiencia, recurriste al uso de las tecnologías, usaste cuadernillos, diseñaste vos tus propios materiales, ¿cómo fue? No, diseñé yo mi propio material, pero basándome en los contenidos bajados de los cuadernillos, que son los contenidos prioritarios que nos baja el ministro del Ministerio de Educación. De ahí, teniendo en cuenta esos contenidos, fui armando mi propio material didáctico. Y del lado de los estudiantes y de las familias, ¿cómo encontraste, por un lado, la posibilidad de que ellos se conectaran o no, el tener que recurrir a visitas o no, el apoyo de las familias, ¿cómo fuiste resolviendo y con qué te encontraste básicamente? Me encontré con unas familias muy predispuestas a ayudar, a transmitir lo que yo también transmitía de este lado, y lo que me encontré también que fue algo inesperado y que nunca lo tuve en cuenta, es que los contenidos y las actividades tenían que ir dirigidos a un grupo de padres y no al grupo de alumnos, porque los papás eran los, o son los que transmiten esos conocimientos o esas enseñanzas a sus hijos. Entonces, las actividades ya no iban dirigidas a los alumnos directamente, sino cómo enseñarles a los padres a enseñar. En ese sentido, ellos estuvieron muy predispuestos. Fuiste por esa estrategia de ir por los padres. Bárbaro. En general, ¿cuentan con conectividad la gente, las familias y los estudiantes? Sí, no en un grado muy global, pero la mayoría sí. Tenemos, por ejemplo, por fechas, digamos, las últimas fechas de los meses que no tienen por ahí el acceso a internet, por falta de crédito, por falta de esos recursos que necesitamos para estar conectados. Así que por ahí vamos bajando y después continuamos. Y ves que mayormente las conexiones eran vía celular, por lo que me decís. Claro, vía WhatsApp. Vía WhatsApp, ok. O sea que hiciste actividades, tuviste que adaptar algunas actividades y el envío de cosas vía WhatsApp. Sí, sí. Perfecto. Una cosa más. ¿Cómo resolviste la cuestión de la evaluación o cómo te pareció que era el modo más acorde con la realidad? Y en cuanto a la evaluación, ya no me basé en la evaluación de poner la nota, o sea, de calificar, sino de una evaluación formativa, una evaluación que se basa en la retroalimentación. Es el contacto, el diálogo de estos medios que veníamos conversando, de unida y vuelta. Que te doy a ver vos qué recibiste y qué me volvés a dar. Ese tipo de evaluación formativa, no sumativa. Bien. Y de la experiencia esa, ¿qué sacamos en limpio respecto de qué conocimientos se pudieron abordar y cuáles no fue posible, digamos, en este tiempo? Y por la falta del contacto, del clima áulico, fue muy difícil trabajar, por ejemplo, te digo, del área de prácticas de lenguaje, la oralidad. Solamente en literatura, la lectura, fueron muy más visibles que la oralidad o esa retroalimentación de que veníamos hablando del ida y vuelta con los alumnos del clima áulico, que las preguntas, esas respuestas, oralmente. Pero sí, en cuanto a la lectura y escritura, son los contenidos más visibles en esta situación. Y hago una última pregunta. ¿Cómo, una vez que se vuelva a las escuelas, bajo la forma que sea de la alternancia o con la vacuna y que todo vuelva a la normalidad, me parece que algo de esta experiencia queda, en términos pedagógicos, qué quedó faltando, digamos, o qué te hubiera gustado tener más a la mano, o sea, sea del lado de los contenidos, de la formación, pero básicamente, ¿qué esperás o qué te parece a vos que va a quedar cuando uno vuelva a clase luego de haber pasado por esta experiencia? Va a quedar la contención, la escuela contenedora, porque vamos a enfrentarnos a un montón de factores. El factor del cuidado, los protocolos, la reorganización de los contenidos, pero más allá de todo eso, el factor latente que va a seguir quedando en las escuelas es la contención, porque vamos a encontrarnos frente a unos alumnos que van a estar con miedo, angustiados, ansiosos, desesperados, y todas esas emociones juntas, es la que nos va a permitir darle otro escenario a la escuela en la que dejamos. Y ahí volvemos entonces a lo que es la escuela contenedora, o sea, contener a nuestros alumnos y también contenernos entre nosotros, compañeros, directivos y todo lo que hacemos en la escuela. Bien, bueno, Bárbaro, te agradecemos mucho el rato este que nos brindaste, y bueno, ya te invitaremos, también hay otras instancias que estamos pensando para poder intercambiar las experiencias que cada uno ha tenido en sus realidades particulares. Así que gracias, Ada, y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes y un placer haber estado este ratito compartiendo esta reflexión. Dale, un abrazo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!